En sintonía con nosotros, Robert Jr. Show, 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 televisión moderna a nivel de los grandes, Robert Jr. Show. Yo soy Héctor Capillo, soy el presidente de la coalición de organizaciones comunitarias primero de mayo del Brown, que tiene delegación desde Washington, Chicago, y alguna vez hacemos cosas aquí en Manhattan, en la 14 con Brody, hacemos algunas concentraciones, y concentraciones en diferentes partes, en diferentes sitios, y también en Ameripad, también soy el presidente de Centro Internacional por la Paz, Amistad y Cultura Chispa, que tiene delegación a nivel mundial, y también soy del equipo de relaciones públicas que dirige la Organización de Milito Hispana de Nueva York, el reverendo Rubén Díaz. Estamos ahí a su orden para ayudar a cualquier persona de la que estamos aquí, y en otra, no voy a mencionar toda la fuerza que hay detrás de mí, es el que se lleva el día entero. Entonces, yo quiero dar la oportunidad a los demás, yo traje a un hermano que es un gran patrón, extraordinariamente, que tiene el mismo nombre, que le faltó fue a Juan, pero es Pablo Duarte, y él está aquí con nosotros, y yo lo traje con esa finalidad, para que se tenga conocimiento del desarrollo, del desarrollo de la capacidad de los pueblos que viene siendo la cultura. Bueno, buenos días para todos, y de verdad es un privilegio estar en este lugar, y una de las palabras que, cuando niño recuerdo, es lo que hay escrito en este escudo dominicano, la Biblia, Juan 832, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. O sea, no de valde que sea eso así, ni de más, por algo lo dice. Así que mi nombre es Pablo Castillo, y Pablo Duarte Castillo, y me siento contento con estar con ustedes aquí, porque me trajo esto. Sí, hermano. Somos hermanos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Gómez, actriz y comediante de Mil de Méticos de Luis. Me embargan muchas emociones en el día de hoy, porque este niño que está aquí, es que somos, nos criamos juntos de infancia, yo tenía unos 18 años y no lo veía, y Dios siempre tiene su momento, su lugar justo, para reunirnos. Me une una gran amistad a César Romero, que lo quiero entrañablemente, y lo llamé ayer coincidencialmente para comentar unos asuntos que después hablaremos públicamente. Y me dicen, ven al desayuno que yo, me levanté tempranito y aquí estoy presente para acompañarlos. Al ser comediante me da un poco de risa, porque él me dice, yo quiero que tú dejes ese relajo y te pongas en serio y me voy a trabajar con nosotros. Y entonces, estoy aquí en el día de hoy para hacer un compromiso formal y quiero integrarme en este grupo de comunidad. Tenemos que hacerlo como los americanos estamos en el exterior, debemos representar a nuestra patria, poner a guardar un poco más alto de lo que él merece. Y este es la oportunidad y este es el momento, y le doy gracias a Dios a todos ustedes aquí presentes. Y aquí tengo un amigo y salidor de hacer algo más para todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos Bueno y finalmente obtuve la información y la noticia de que sí se lo invitó Gracias, César y gracias a mi Aplausos Buenos días, mi nombre es Juani Ortiz Actualmente soy miembra activa del Instituto Martiano Pasada presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Pasada presidenta del Centro Cívico Cultural Dominicano Pasada presidenta... ¿Qué pasó, mami? Del Grupo Folclórico Raíces Latinas Muy buenos días y gracias a todos Ah, y Victoria, ¿presentate? La asistente Esta es la Duartianita Producto del Instituto Duartiano ¡Aplausos! 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 Buenos días, gracias a todos por estar acá Personas que hacía tiempo no lo veían, estoy muy contento Soy Juan Helio, pasada presidente Y entonces pues, estoy con la señora Juani Ortiz Y con mi pequeña niña Nos comprometemos por lo menos A dar el soporte a todo, siempre a la institución Como lo hemos venido haciendo ya por muchos años Y especialmente en esta semana Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi nombre es Teresa Cueva, para los que no se conocen Soy la secretaria general de esta prestigiosa institución Y me siento muy orgullosa De ser duartiana Soy también pasada presidente del Club de Leones Doctor Ramiro Collazo Y presente miembro activo Tres hijos Mi padre aquí es Juan Silva Es el principal ¡Aplausos! 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 Él ha sido una inspiración para este liderazgo que tengo Se lo agradezco a él y a Dios ¡Muy bien! Sí Entonces también él mencionó a mi padre A mi compañero sentimental No llore, no llore ¿Dónde estás, compañero sentimental? ¡Venga, hermano! ¡Venga, hijo de hermano! ¡Venga, hijo de hermano! ¡Venga, hijo de hermano! ¡Aplausos! 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 Se llama Manuel Burguesa Y su hijo Enrique Burguesa ¿Algunas palabras? ¡Aplausos! 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 Cleo Pizarrete ¡Aplausos! Activista cucul inclutaria que ha servido en muchas diferentes instituciones aquí para servirle muchísimas gracias ¡Aplausos! El fue pasado director de la Casa de la Corte de la Corte de la Corte y su trabajo en Trinidad de Feco. A continuación de... Bien, mi nombre es Rafael Van Camper, soy vocal ahora mismo del Instituto Dorteano, había sido por cinco años consecutivos tesorero, soy secretario también del Club de Leones, Dr. Ramiro Collazo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Imelda Fernández, estoy muy agradecida porque aquí mi hermana Angela Castillo invitó a este hermoso desayuno. Yo fui del Club de Leones High Bridge y ahora estoy perteneciendo, voy al Centro Civil Cultural Dominicano. Buenos días, es un honor y un privilegio para mí estar con ustedes, mi nombre es María Morales, Ángela Castillo me invitó a esta... soy de Paraguay de Sudamérica, mi esposa es Dominicana, mi esposa es Dominicana. Tengo un hijo que tiene las terrazas, americana, dominicano y paraguayo. Y un privilegio para mí estar con ustedes. Mi nombre es Benicio Martínez, secretaria del Instituto Dorteano y gracias a ustedes por compartir este comentario. Yo soy Fernando Gómez, locutor dominicano y productor de televisión. Gracias. Buenos días, Ángela Castillo, soy secretaria de alta de muchos años del Instituto Dorteano. Bienvenido, es un placer de verlo a todos, porque esto es lo que llama, esto es lo que dice Duarte. Juntos haremos la lucha, pero uno no hace nada. Así como estamos que debemos estar todo el tiempo. Con ustedes, Robert Junior Show. Robert Junior Show, lo máximo de la televisión, actualístico, un show para reír, bailar y gozar con toda la familia. Mantente en sintonía con nosotros. Robert Junior Show, 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 show. Televisión moderna, a nivel de los grandes. Robert Junior Show.